Gracias a todos por soportar estas fallas técnicas. Tuvimos un poco de problemas. Antes de comenzar y darle el agradecimiento para lo que nos esperaron y a la doctora Susana por esta espera un poco accidentada. Quiero hacer un par de anuncios muy, muy, muy pequeños. La primera es que, bueno, iniciamos a las 7.05, se nos fue un poquito el tiempo por problemas técnicos. La idea es que las preguntas que tengan nos las hagan llegar al chat o los que no tengan acceso al chat pueden escribir un correo a gbvier.unam.mx, como está escrito en la pantalla, gbvier.unam.mx y yo iré moderando las preguntas para hacerlas al final de la charla a Susana. A los que logran estar en la plataforma de Meet, les sugiero que apaguen su micrófono y su cámara durante el café científico, lo de la pregunta, y quiero agradecer al café La Rosada Artur porque siempre nos ha apoyado con el espacio físico. En este momento estamos en un espacio virtual y queríamos hacer una dinámica de que aquel que quisiera comprar un café virtual para que ese dinero fuera donado a La Rosada Artur lo hiciera. La Rosada Artur dijo, no gracias, nosotros podemos resistir, estamos bien, estamos preparados para estos, pero les agradecería si pudieran apoyar a alguno de nuestros artistas, que estos artistas se han quedado sin trabajo y La Rosada Artur escogió a este proyecto que se llama Gallo Lobo y entonces lo que propuso Gallo Lobo fue hacer una clase, una clase virtual que será transmitida durante el día de mañana, el viernes 3, y aquellos que gusten donar un café virtual, el equivalente a un café virtual o lo que deseen. Nosotros los aceptamos, lo vamos a hacer llegar a Gallo Lobo. Realmente agradecemos el gesto que nos ha tenido siempre La Rosada Artur en apoyarnos y ahora La Rosada Artur dice, no, no me apoyen a mí, apoyen al proyecto de Gallo Lobo. Y bueno, esto es como estas cadenas de gestos que pueden ser inmensas. Y ya después, para seguir con los agradecimientos, ahora sí, Susana, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias a los que están esperando ahí. Y creo que es un tema que esperamos muchísimas, muchísimas preguntas. Y Susana, te dejo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Déjenme poner mi pantalla, espero que no tengamos problemas. Gracias por la invitación. Hemos de confesar que esto fue una emboscada. Esto ya no parece un café virtual, pero no importa, con mucho gusto lo hago. Bueno, la idea es hacer una presentación corta de qué estamos enfrentando y lo que más me interesa es saber cuáles son sus dudas. Entonces, para empezar, déjenme decir, explicarles de qué estamos hablando de este coronavirus. Inicialmente le llamaron un nuevo coronavirus en el 2019, a finales del año pasado, cuando lo descubrieron. Pero, posteriormente, la Organización Mundial de la Salud le dio el nombre... Esto quiere decir coronavirus disease. Por eso se llama COVID-19 en la enfermedad. Y la organización que bautiza, digamos, los virus, que es la Comisión Taxonómica de Virus, la internacional, le puso de nombre a este virus SARS-CoV-2. Entonces, esto es muy parecido a lo que pasa con el HIV, que causa el virus, es el HIV. Entonces, cuando hablamos de COVID-19 estamos hablando de la enfermedad. ¿Qué es un virus? Para aquellos de ustedes que no saben, no tienen muy claro lo que es un virus, son en realidad malas noticias casi todo el tiempo, pero en realidad es una partícula muy pequeñita, es un microorganismo que es un parásito intracelular obligado. Eso quiere decir que solo se puede multiplicar dentro de una célula. Normalmente los virus están compuestos en su interior, contienen un genoma que está formado por un ácido nucleico que puede ser reneado de DNA. ¿Puedes cerrar tu cámara para que la transmisión mejore? Muchas gracias. ¿Cómo era la cosa? Voy, voy, voy. Listo. Perfecto, gracias. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, mejoró con cerrar el video, mejoró. Ok, entonces estamos hablando de que un virus es un microorganismo muy pequeñito que solo se puede multiplicar dentro de una célula, es un parásito intracelular obligado y está compuesto de un genoma que puede ser RNA o DNA y está rodeado por proteínas y a veces está rodeado de una capa de lípidos. Ahora, pásame a la siguiente que no sé cómo lo puedo hacer en esto. Hay virus para todos. Sabemos que hay virus para invertebrados, hay virus de plantas, hay virus de bacterias y hay virus de algas y hongos y todos estos virus tienen diferentes formas, diferentes nombres y tienen diferentes huéspedes, como les estoy diciendo. Entonces, ¿qué es un coronavirus? El coronavirus es uno más de estos virus que cuando lo vieron la primera vez al microscopio electrónico esta que les estoy señalando con la manita, es una fotografía, una micrografía electrónica del virus. Se les figuró como que este virus estaba rodeado por una corona estelar, corona solar, como cuando hay un eclipse de sol y podemos ver una corona solar y por eso el nombre de corona solar es una imagen más depurada del virus a través de cristalografía, en la que sabemos que este virus está formado por varias proteínas en su parte de afuera, como les digo, y el genoma se encuentra en el interior, el genoma es de RNA y este virus tiene una capita de lípidos a su alrededor que es como la que detiene las proteínas del virus. Es una familia de virus que infectan a una gran variedad de aves y mamíferos, incluyendo al hombre. Y ya desde hasta 2019 conocíamos a seis coronavirus que infectaban humanos, entre ellos los cuatro primeros que ven ustedes aquí son virus que causan algunas de las gripas que tenemos normalmente todos los años. Ya saben que las gripas nos las dan varios tipos de virus, pues los coronavirus son muy comunes. Y en el 2002 se descubrió un virus que se llamó SARS porque es causante de un síndrome respiratorio agudo severo en China. Afortunadamente esta epidemia o este brote epidémico que sucedió en China fue pequeño, no pasó a mucho, pero fue un coronavirus del tipo que estamos hablando ahora. Y más recientemente, en el 2012, se descubrió en Arabia Saudita otro virus que le llamaron MERS por Middle East Respiratory Syndrome, que causa un síndrome respiratorio en el Medio Oriente, lo descubrieron en Arabia, que también empezó a causar un brote muy severo, pero se contuvo bastante bien. Ahora nos encontramos la noticia de que tenemos un nuevo virus. A partir de finales del año pasado, los primeros casos se encontraron en una ciudad china que se llama Wuhan, que ahora todos sabemos de esta ciudad que antes no sabíamos. es una ciudad de 11 millones de personas, que es un hub muy importante de transporte en China y en el mundo. Y los primeros casos aparecieron en un mercado que normalmente se comercian no solo lo normal, sino también animales vivos, que es una costumbre que tienen bastante común en China. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que causa esta enfermedad? Son esta infección con este virus, son principalmente fiebre, fatiga, tos seca y dolor de cabeza. Esos son los principales marcadores. Y posteriormente ya hay otros síntomas menos frecuentes como flujo nasal, estornudos, dolor de garganta. Y si las cosas se complican, entonces empezamos a tener insuficiencia respiratoria. Le llamamos también falta de aire y pueden llegar otras complicaciones. ¿Cómo están las cosas ahora? Este virus que apareció en China, tenemos tres meses de conocerlo y es un virus nuevo, nuevo para la humanidad. Es decir, nadie hemos estado expuestos a ese virus y por lo tanto no tenemos inmunidad. Todos estamos expuestos a ser infectados por este virus porque es nuevo para la humanidad. Y esto es lo que hemos visto. En tres meses de que existe este virus en los humanos, tenemos al día de hoy cerca de un millón de casos. En todo distribuido, en 205 países está distribuido y ya se han reportado cerca de 46 mil muertes. Como estamos en México al día de ayer, el reporte del día de ayer, he tenido ya cerca de 1.400 casos confirmados y 37 defunciones. De un total de 12.200 casos estudiados. Eso vale la pena mencionarlo. Ahora, ¿qué hemos aprendido a lo largo de estos tres meses? He de decir que ha sido un esfuerzo internacional muy importante, coordinado por la Organización Mundial de la Salud, en la que muchos de los datos que inicialmente fluyeron de China, pero ahora están fluyendo de muchas partes del mundo, han servido para hacer un estudio epidemiológico y que todos aprendamos las lecciones que se han aprendido con todos estos casos. Con los números de reproducción que se han notado principalmente en los 50 mil primeros casos en China, se dedujo que este virus tiene una R0, es decir, un número de contagio que va entre 2 y 3 pacientes. Ese es el número más actual. Eso quiere decir que una persona infectada puede infectar a 2 o 3 personas. Ese es el número R del que tanto hablan. Solo para que ustedes comparen, dependiendo del virus, existen distintos números R. Por ejemplo, el virus del sarampión es un virus que tiene un número R que es realmente sorprendente, porque este virus en promedio infecta, una persona infectada puede infectar hasta 16 personas. Entonces estamos en el espectro mediano de este tipo de transmisión. También como comparación, para que vean lo que quiere decir el índice de mortalidad de este virus, si se acuerdan, les platiqué del virus del Medio Oriente, el MERS. En este virus, aunque el brote fue pequeño, de 2.400 casos, sabemos que causó 850 muertes, lo que quiere decir que tiene un 34%. El SARS tuvo una tasa de mortalidad de casi del 10%, y en este caso, el SARS-CoV-2 o la enfermedad del COVID-19, estamos viendo que hay un índice de mortalidad de aproximadamente 3.5%. Tomen en cuenta es que si bien todos somos susceptibles y si bien los números suenan y cada vez van a sonar más impresionantes, hasta ahora sabemos que el 80% de los casos pasan por una enfermedad muy leve. De hecho, puede ser que haya personas que ni siquiera lo noten y que tienen estos síntomas de fiebre y malestar, pero que están en su casa 15 días y salen sin ninguna consecuencia. El casi 15% sí llegan a tener una complicación severa, como falta de respiración, neumonía, que ya los lleva al hospital, y el 4.7% de los casos, del total de los casos, ya requieren cuidados intensivos, eso quiere decir ya necesitan respiración asistida y el uso de ventiladores artificiales. Pero bueno, es importante notar este número. Otro dato que es muy importante es que lo que vemos todos los días son los números acumulativos, y eso nos da un panorama que nos deja muy asustados, porque parece ser que está aumentando el número de enfermos, pero que no salen de ahí. En realidad tenemos que acordarnos que es un número acumulativo, quiere decir que estamos viendo todos los que han sido positivos, pero nos tenemos que acordar que hay un cerca de 80% que ya se han recuperado. Esta es la barrita verde, es los que ya se recuperaron, o sea, ya pasó la infección y ya no tienen esa infección, y solo un 2, 3.5% sí terminan en muerte. La distribución que tiene esta enfermedad es muy interesante por el grupo de gente que es más susceptible a la infección, y más susceptible a las complicaciones y a la muerte. Estos datos que les estoy mostrando son los datos de los primeros 50.000 casos en China, en los que vieron que personas menores de 20 años casi no sufren esta enfermedad. Afortunadamente parece ser que los niños son bastante poco susceptibles a la enfermedad, son las barritas azules los susceptibles a la enfermedad, y en China el pico de susceptibilidad parecía ser las personas entre 50 y 60 años y mayores. Ahora, las barritas amarillas ya son las personas más susceptibles a presentar complicaciones y muerte. Este es el número de muertes que ha sucedido en China, entonces, lo que podemos ver, lo que vemos en esta barrita es que el grupo de susceptibles a morir son principalmente personas de 60 años y mayores. Ahora, ¿cómo está la cosa en México? En México ahorita tenemos, como les decía, cerca de 1.400 casos, de los cuales 37% han fallecido, pero aquí lo curioso es que nuestro país, la edad promedio, si se acuerdan, en la transparencia pasada les mostraba yo que los más susceptibles eran mayores de 50 años, acá ya bajo el número hay, la de los casos positivos es más joven, son 42 años, y curiosamente lo mismo que se vio en China, casi dos tercios de los susceptibles son hombres, aquí es un poquito, bueno, 60% y 40% son mujeres. Este es el porcentaje de casos acumulativos en México, pero acuérdense que son números acumulativos, las barritas rojas que pueden ver aquí abajo son el número de casos de cada día. También es interesante ver que hay estados que tienen, hasta ahora, han reportado más casos, eso es lo que podemos decir. Solo del total de pacientes positivos que tenemos, sabemos que 82% ya son ambulatorios, han sido ambulatorios todo el tiempo, como les decía, y 18% de estos casos han sido hospitalizados. han sido graves y el 1% ya están intubados. Bueno, cambiamos un poco de tema y déjenme explicarles por qué estamos viendo esto cada vez más seguido. O sea, este es uno de tantos virus emergentes que hemos oído a lo largo de los últimos años. Estoy seguro que todos ustedes oyeron desde el SARS. Más recientemente tuvimos una epidemia de chikungunya, de influenza en el 2009, la epidemia de zika de hace cuatro años, y hemos estado oyendo de epidemias en África de ébola. Pero esto parece que cada vez es más frecuente. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué causa una infección emergente? Una infección emergente no es que sea nueva, es que simplemente está como rebrotando o es un virus que antes no existía en la humanidad. Esto se explica principalmente porque hay cambios en el rango de huésped de un virus. Si se acuerdan, les dije que había virus para cada especie. Pues lo que hemos visto es que hay cambios en el rango de huésped de un virus y puede existir la transmisión de un virus que existe en animales salvajes o domésticos a las personas. Esto se llama zoonosis o es un evento zoonótico. ¿Cómo pasa esto? Como les decía, los virus tienen a sus huéspedes naturales, a los que les causan o les causan enfermedades, pero estos virus pueden, digamos, cambiar de huésped, tener un brinco hacia otro huésped animal y estos huéspedes intermedios pueden tener o no la enfermedad también. Ahora, también puede, existe el caso, sabemos que hay el caso de zoonosis de animales, personas, lo que representa un brinco de un animal, de un virus que está infectando a un animal a una persona. Estos eventos zoonóticos son frecuentes con las personas que están en contacto muy cercano con animales. Lo que sí sucede es que estos eventos, el virus que infecta a una persona no se adapta muy bien a crecer en la persona y ese evento zoonótico ahí se detiene. Los brotes epidémicos que vemos ahora cada vez más frecuentemente suceden cuando hay este brinco del virus animal a infectar a una persona y luego empieza a haber adaptación del virus de persona a persona y entonces ya tenemos una transmisión humano a humano que es la que causa los brotes. Aparentemente, bueno, no aparentemente, sabemos que eso está pasando en este caso, pero las zoonosis no son un evento extraño. Sabemos que el 60% de las enfermedades humanas se deben a causas de zoonosis y el 75% de los agentes patógenos que infectan actualmente a la humanidad se deben a este tipo de eventos. Entonces, esto es un evento común. Y sabemos que varios de los coronavirus que les platiqué hace un rato que ya están establecidos en las personas y que causan gripas también provienen de huéspedes animales. Ahora, ¿cómo están sucediendo estas zoonosis? Por ejemplo, que uno de los portadores más importantes de virus pueden ser los murciélagos. Los murciélagos son animales, son muy abundantes en la tierra, representan el 25% de los mamíferos en la tierra y son animales muy sociables que viven en comunidades muy grandes en las cuevas. Ahora, la otra cosa que es muy interesante es que estos murciélagos pueden alojar, pueden ser reservorios de muchos tipos diferentes de virus, pero no son susceptibles a infectarse, solamente como que los acarrean. Esto de que vivan en comunidades muy grandes también favorece que se diseminen mucho estos virus entre todas estas colonias enormes de murciélagos. Y tienen un sistema, como les digo, un sistema inmune muy interesante que los protege de estas infecciones. Déjenme decirles que además los murciélagos son importantísimos ecológicamente, son los principales polinizadores de muchísimas plantas. Entonces, son muy valiosos para la naturaleza. Ahora, lo que sea, déjenme darles un ejemplo de qué es lo que está pasando en estos eventos zoonóticos, en este caso hablando de murciélagos. Se sabe, por ejemplo, que el MERS se generó a partir de este evento. Muchos murciélagos bajan a palmeras que tienen dátiles a comer los dátiles y mientras los comen tiran frutos y desechos al piso donde contaminan el piso. Abajo de las datileras, muchos animales, incluyendo camellos, van a descansar y comen lo que hay alrededor. Entonces, así parece ser que muchos de estos animales se han infectado de algunos virus que transportan, que excretan los murciélagos. En el caso del MERS, se sabe que los camellos se infectaron justamente con el virus del MERS y tuvieron una infección respiratoria entre los camellos. Ahora, resulta que los camelleros, los dueños de los camellos, tienen una relación muy cercana con sus camellos. Son como perros domésticos. Se acercan mucho y los abrazan mucho y hubo una transmisión zoonótica, un evento zoonótico en el que estas personas se infectaron y el virus se adaptó a crecer y empezó a infectar de persona a persona. Y así es como se dio la dispersión del virus entre personas y se causó una epidemia. En el caso del SARS, el anterior a esta enfermedad, se cree que esta proviene de una infección a través de estos animales que se llaman civetas, que son aparentemente muy frecuentes en los mercados en China, ya que son de carne muy preciada y los venden en vivos. Entonces, se mapeó que el evento zoonótico sucedió a partir de una civeta. El virus original se encontraba en un murciélago que infectó a estas civetas y a partir de esto llegó al hombre y causó esta enfermedad SARS que fue muy grave. ¿Qué sabemos del SARS-CoV-2, que es el que nos preocupa ahora? Sabemos por estudios genéticos y moleculares, sabemos ya la secuencia de este virus, que el antecesor más cercano de este virus, o sea que este virus que ya tenemos su secuencia, su secuencia es muy similar a la de un virus que se encontró en murciélagos. Tenemos bancos de secuencia de muchos virus que existen en distintos animales y el más cercano a este nuevo coronavirus es el murciélago. Ahora, normalmente los murciélagos no son algo que esté en muy contacto con las personas, pero por eso se está buscando un animal intermedio que haya sido el foco de infección para las personas. Uno de los animales sospechosos en este momento, aunque no está confirmado y por eso les he dicho en muchas interrogaciones, es un animal que se llama pangolín, que este es un mamífero, el único mamífero escamado, que es muy preciado tanto por su carne como por sus escamas. La carne es aparentemente muy sabrosa y las escamas se usan muchísimo en medicina tradicional en China y en Asia en general. Entonces, de hecho, hay un gran mercado ilegal de escamas de pangolín. Entonces, se han encontrado algunos virus, coronavirus en este animalito que tienen homología con el nuevo coronavirus, pero no se ha mapeado en el mercado como tal. La existencia de estos animales que pudiesen haber sido el intermediario. El caso es que todavía se está buscando cuál es el animal intermedio. El pangolín es uno de tantos candidatos. Ahora, ¿por qué estamos ahora con más frecuencia para estos eventos? ¿Por qué tenemos más enfermedades emergentes? Y bueno, la explicación no es muy complicada. En el mundo ya tenemos una gran sobrepoblación. Estas son imágenes que podemos ver ya en muchos países en el mundo. También tenemos una gran globalización. Existe un transporte de bienes, servicios y personas alrededor del mundo. Y también tenemos muchos cambios ambientales. Y esta gran sobrepoblación nos ha llevado a buscar nuevos sitios de cultivo y nuevos sitios de vivienda con la consecuente deforestación, perdón, pero también con la introducción de muchas personas a bosques y selvas en las que se pueden encontrar con animales, insectos, animales que nunca hemos estado en contacto. Y esto puede dar lugar a eventos zoonóticos que son los que nos están causando estos problemas cada vez más frecuentemente. Este nada más es un ejemplo de la globalización que vivimos. O sea, en un día tenemos más de 100.000 vuelos al día. De modo que contener el movimiento, como verán, el movimiento de todas las personas viajando no parece ser factible. Los consejos que se han dado y que creo que nos ayudan mucho a entender, bueno, quiero explicarles cómo se contagia el virus y por qué son las medidas que estamos tomando. El virus se contagia porque viaja en las gotitas de saliva y agua que expele a una persona que está infectada al toser. Tenemos gotitas de agua donde va el virus. Esas gotitas llegan a un metro, un metro y medio máximo. Entonces, esas gotitas, si nos caen de una persona que está tosiendo, pues nos pueden contagiar, pero también esas gotitas caen en las superficies de uso común, como las mesas, barandales, tubos de metro, etc. Si tocamos eso y luego nos llevamos las manos a la cara, que es una costumbre que todos tenemos, el virus a través de ojos, nariz o boca. Entonces, el consejo de mantenernos a distancia entre las personas y lavarnos las manos son la explicación de por qué estas medidas. La lavada de manos frecuente es muy importante. La vía de entrada del virus es a través de tocarnos la cara con las manos contaminadas. Debo evitar el contacto con personas contagiadas y mantener nuestras distancias entre distintas personas. Cubrirse la boca en este momento con tapabocas. La OMS lo recomienda para las personas que están enfermas para evitar que estén contaminando y las personas que cuidan a estos enfermos. Pero en general, y ahora hay toda una discusión si se debe o no usar tapabocas en estos productos, la realidad es que, a pesar de que ahorita lo recomiendan, es una de las recomendaciones en China y en Asia en general, es también una cuestión cultural. En nuestro país no estamos acostumbrados a usar tapabocas y la realidad es que no sabemos usar un tapabocas. Los tapabocas son desechables, se tienen que cambiar cada cierto tiempo y se tienen que poner cierta disciplina de no tocarse la cara. Y lo que sucede en este momento es que nos dan una sensación de falsa protección. Sentimos que ya traemos un escudo que nos protege del virus y en realidad nos olvidamos de no tocarnos la cara. Si ustedes ven a la gente en la calle con el tapabocas, se lo están arreglando todo el tiempo, se lo están jalando y eso es tocarse la cara con las manos que pueden estar... Entonces, por eso está todavía muy en discusión el usar o no el tapabocas. Finalmente, lo que les quiero explicar es por qué esto del distanciamiento social y qué quiere decir que aplanemos la curva. Sabemos que alguien se puede enfermar desde... Bueno, puede estar infectado desde... Puede presentar síntomas desde el segundo día de estar infectado y hasta los 14 días. Pero hay un periodo en el que podemos estar ya infectados, no presentamos síntomas, pero ya somos contagiosos. Entonces, sin saberlo, ya podemos estar contagiando a las personas. Como les dije, este virus infecta a través de las gotitas de saliva y si no nos aislamos y si no nos... ...manemos a distancia prudente de las personas, podemos provocar que haya muchísimos, muchísimos contagios entre nosotros, simplemente por cercanía y por contacto físico. Y eso lo que va a provocar es que va a haber un número muy grande de personas contagiadas y enfermas y eso va a provocar que el sistema de salud no pueda... ...as personas graves. Si somos más infectados, el 5% de muchos infectados van a ser muchos graves y la capacidad médica y de terapia intensiva y de respiradores en nuestro país y en muchos países no va a dar... Es lo que ha pasado en muchos países, no va a dar para atender a todos. Si hacemos este esfuerzo de distanciamiento social, lo más que vamos a hacer es que se achate la culpa. Si nos vamos... O sea, si va a haber contagios, pero los contagios van a ser... El contagio y el número de enfermos va a ser más lento y eso va a dar chance para que haya capacidad de atender en la mejor medida a las personas que se pongan graves. ¿Qué tenemos que recordar? Primero, mantener la calma. Esta es una enfermedad, como ya les dije, que no nos tiene que asustar. El virus no está en el aire, no tenemos que apanicarnos. O sea, tenemos que actuar con calma. El 80% de los casos son casos leves y solamente llegan a casos graves, no les dije, pero... Además de ser mayores de edad, otro de los problemas que se ha visto más en México es personas que tienen problemas como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares o tabaquismo. Entonces, esas personas tienen que tener extremada precaución de no infectarse porque pueden complicarse un poco más fácil. La otra que les... ...es las informaciones serias. tienen problemas que la OMS ya le llamó algo así como infodeña o infoepidemia porque oímos y vemos una serie de cosas en YouTube, Facebook, en cualquier red social que son realmente para asustar a las personas y mal informar y eso causa solo mal. existe una página que está muy bien hecha para público en general en el que uno puede consultar mitos y lo que es cierto y lo que es verdadero de toda esta serie de informaciones. Entonces, yo les recomiendo que vean páginas serias. ¿Cómo cuidarnos en general de esta y de otras? Bueno, ¿cómo cuidarnos en general es usar las vacunas cuando las hay? En este caso no existe una vacuna sería muy bueno pero sí hay vacunas para otras enfermedades y las debemos de usar, protegernos y proteger a nuestra familia ya sabemos cómo y extremar las medidas de higiene en este momento. Muchísimas gracias estoy lista para sus preguntas. Ok, Susana. Gracias. Muchas gracias. Te cuento que hubo más de 220 personas conectadas o hay más de 220 personas conectadas al canal de YouTube del Foro Consultivo al cual le agradecemos que esté haciendo la retransmisión. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Ok. Hay muchas preguntas. Voy a tratar de hacer un filtro de las que se repiten algunas que ya se contestaron justo en tu plática porque preguntaban y luego hablaba sobre el tema. ¿No? Ok. Una pregunta de Ana Claudia Nepote es ¿le interesa saber si quienes se enfermaron quedan inmunes al virus? Creemos que sí. No sabemos por cuánto tiempo. Si se acuerdan que les dije este es un virus nuevo que estamos conociendo. Tenemos tres meses de conocerlo. Entonces apenas estamos viendo a los que se están recuperando. Los que se están recuperando cuando realizan al virus y la única duda que tenemos es por cuánto tiempo va a ser esa inmunidad pero es que no ha pasado el tiempo suficiente para poderla caracterizar. ¿Qué es lo que se está recuperando? Shirley Eugene pregunta considerando la evolución de los datos en otros países diferentes a China ¿no crees que la tasa de mortalidad por el virus es más importante? No creo que la tasa no hay. No creo que la tasa ya no te doy nada perdón Guillermo preguntaban si crees preguntan si crees que se deba vigilar más la tasa de mortalidad que los números de de infectados si no te escucho bien si creo que el número de infectados que hay en nuestro país es más grande Preguntan sobre si es debe ser más importante vigilar el número de muertos que el número de infectados y tiene que ver con esta estrategia que el país ha tomado sobre una tasa tan grande de pruebas No o sea es es muy importante seguir al número de de personas infectadas idealmente el seguimiento tiene que ser de la persona que resulta positiva para hacer un círculo epidemiológico de un círculo de contención para vilar a todos sus contactos en países en los que hay pocas pruebas como el nuestro la Organización Mundial de la Salud lo que está recomendando es que se vigile principalmente que se hagan pruebas principalmente aquellas personas en alto riesgo como les dije mayores de 60 años y con comorbilidades personal médico que tiene contacto con enfermos y a personas que están confinadas en algún lugar como por ejemplo en orfanatos o cárceles para poder contener brotes y para poder atender a los que pensamos que se pueden poner más graves ok preguntan también y tú hablaste sobre bueno pregunta es ansiedad si puedes hacer referencia a alguna página en específico donde la gente pueda tener información veraz para que pueda tomar las medidas necesarias y pueden estar tranquilos o tener realmente una alerta como les digo la Organización Mundial de la Salud tiene una página en la que ha hecho como que información para todo tipo de públicos desde muy técnica hasta para público en general y tiene toda una sección de mitos de cómo se combaten mitos tiene infogramas es una página muy completa a mí me gusta esa página ok hay otra pregunta de Raúl TD pregunta si son las defensas del cuerpo las encargadas de eliminar totalmente el COVID-19 todavía no sabemos cuál es el mecanismo por el que se termina la infección seguramente es parte el sistema inmune de la persona pero también puede ser algunos virus tienen un que después de que se replican en las células que son susceptibles ya no tienen más células en las que replicarse digamos y por lo tanto también termina su ciclo en esa persona entonces en este momento todavía creo que no hay un estudio que nos diga por qué acaba la infección debe de ser un un la respuesta inmune de la persona y el ciclo del virus ok también Ruth Dávila y Alimco Coño González hacen una pregunta muy similar sobre las teorías conspiratorias o sobre la idea de desechar si el virus fue reproducido en un laboratorio muy recurrente que la hicieron hasta los mismos personas que hacen justamente estos estudios entre virus de diferentes especies animales y entonces número uno el encontrar que tenemos un ancestro en un en un murciélago ya existía digamos ese virus y lo que se ha visto al analizar este virus es que tiene cambios que lo han hecho más adaptable a replicarse en a usar un cierto receptor en los alveolos en las células de los pulmones que no podría haber sido que alguien hubiera sido capaz de generar o de hacer ese tipo de cambios entonces la respuesta es no no parece que de ninguna manera alguien hubiera podido diseñar un virus de este tipo además de que cuando se hacen un tipo cierto tipo de cambio dejan ciertas huellas que se podrían haber mapeado entonces no ok hay otra pregunta de Luis David Mendoza Cota dice ¿por qué si tiene el 70% de similitud el virus con la del SARS del 2002 ¿por qué no se aplica una vacuna similar? 70% es muy poquito y justamente las partes de las proteínas que están afuera del virus eso es como lo que parecen los rayitos del sol digamos la coronita las puntitas de la corona esas son las partes que son más diferentes entre el viejo y el SARS y esas puntitas son las que usa el virus para pegarse a las células y empezar la infección entonces a pesar de que podemos decir que son parecidos no son idénticos y los anticuerpos son muy específicos entonces no funcionan los del coronavirus anterior preguntan si se esperan picos periódicos de infección en los siguientes años pues la predicción es que se debe estar el 7% de la humanidad depende un poco de la como que de la de la pues sí de los picos que haya inicialmente el número de personas que se infecta al principio ya pensamos que ya no se va a infectar y esos puede ser que le den una protección de rebaño al resto de las personas entonces no sabemos en países en los que se han infectado tantas personas quizás el resto va a estar protegido en el tiempo no sabemos ok Jessica Moguel pregunta sobre los tratamientos que la OMS recomienda para compartir el COVID-19 cuáles se considera que se podrían implementar en México y también pregunta sobre si existen avances para crear alguna vacuna aquí en México este a ver en este momento es usar medicamentos para bajar la fiebre y los síntomas pero antivirales específicos como hay antivirales específicos por ejemplo para la para la influenza en este momento no hay lo que sí está se está haciendo en este momento en en coordinación con la Organización Mundial de la Salud es un un ensayo clínico muy interesante que se llama más en el que están haciendo ensayo de varios tratamientos en varios países con muchos enfermos un tratamiento clínico normalmente de una cierta antiviral tarda muchos años porque tenemos que juntar muchos pacientes y muchos controles y demostrar su efectividad ahorita como hay tantos enfermos lo que se está haciendo es grupos de tratamiento en todo el mundo que comparten el tratamiento para ver los resultados de ciertos candidatos potenciales en empezamos a ver los resultados de esos ejercicios que se están haciendo a nivel mundial y que se está compartiendo la información en la OMS ahora vacunas hay digamos que prototipos de vacunas en varias partes del mundo en China han anunciado en Alemania han anunciado que tienen un prototipo en Estados Unidos también en México se está intentando también un modelo pero son prototipos por decirlo así o sea ya tenemos el diseño pero deben de pasar por ensayos clínicos tenemos que demostrar que nuestro prototipo no es dañino para empezando por animales probar para animales que no es dañino y que induce anticuerpos que protegen y de ahí tenemos que ir escalando nuestros ensayos hacia fases ya que empiezan a involucrar personas primero voluntarios luego personas no susceptibles y luego ya tiene que haber un ensayo clínico a campo abierto por decirlo así esos ensayos toman lo menos un año entonces como este virus es nuevo nadie puede tener una vacuna en menos de un año o sea eso sí para mí es muy claro que todo el mundo lo tenga presente no hay recetas mágicas todos tienen que pasar por estos ensayos clínicos que tienen muchas fases que tienen por lo menos tres fases y que son muy muy caros o sea en realidad también la inversión para hacer estas fases requiere de mucha inversión entonces por lo pronto no no hay ninguna vacuna y lo menos es un año ok Mariano López de Aro te agradece por la claridad y su presentación tan pedagógica sé que es probable que lo conozcas por eso te paso el mensaje preguntan nosotros Armando Corazón así te la voy a leer tal cual estuvieron nosotros como raza mexicana somos más susceptibles a la enfermedad COVID-19 que bonito eso es lo que dice el presidente pero no o sea no somos somos parte de la humanidad todos somos seres humanos y no tenemos ninguna particularidad que nos haga diferentes de nadie o sea el hecho de que parece que hay una raya entre Estados Unidos y nosotros no quiere decir que nosotros seamos diferentes quiere decir que hemos quizás buscado menos pero no que somos diferentes yo creo que esas son muy falsas expectativas más bien nos tenemos que preparar para viendo la historia tenemos que tomar muy en serio y ese aislamiento social y ese guardémonos en casa tiene que cumplirse para que no nos la pasemos tan mal como como país ok pregunta también Miriam Fuentes y esta vez una pregunta recurrente cuando mencionó que el paciente puede presentar los síntomas de este padecimiento 2 a 14 días cuál es el día más importante en que la persona tiene mayor probabilidad de contagiar a otra mira o sea lo que se ha visto es que del momento en que te infectas o sea de que de que de que llegue el virus a tu organismo a que desarrollas la enfermedad puede ser de 2 a 14 días eso no quiere decir o sea eso por eso es esto que la cuarentena es de que tú crees que te infectaste hasta que ya te dicen no no estás este bueno ya ya estás libre de de posibilidad de contagio son 14 días digamos en promedio en promedio también la mayor parte de las personas presentan síntomas entre el día 5 y el día 7 depende un poco de la carga viral quiere decir qué tanto virus me entró no si es un médico por ejemplo un médico que se expuso a un paciente directamente pues le cayó le entró muchísimo más virus justamente por por la cercanía y entonces eso hace que sus síntomas sean más rápidos o sea que haya más rápido en el cuerpo del médico o de la persona que se expuso mucho entonces presenta síntomas más rápido hay personas que a lo mejor reciben muy poquitito virus y entonces su periodo de incubación digamos el tiempo en el que se manifiestan los síntomas es más lento parece ser que 14 días ya es cuando no ya no te dio si es que o ya si ya no presenta síntomas estos son números gruesos o sea cada caso es diferente ¿no? Sí entonces y un poco en el mismo sentido pregunta Jenny Guillén dice si regresé hace 14 días de Europa y no he estado en contacto con nadie y no he salido de mi casa tampoco he presentado síntomas ¿puedo ver a alguien ya? y yo sé en quién está pensando pues sí pero todavía yo sería prudente o sea yo creo que ya puedes ver a alguien claro que ya puedes ver a alguien pero mejor mantén tu distancia física un poco un poquito más de tiempo ok un poquito de distancia física pregunta Oscar Sánchez si el virus entra a mi cuerpo ¿qué tan probable es que se presente la infección? no entendí la primera parte o sea si el virus entra o entra en contacto con el virus me imagino ¿qué tan probable es que se presente una infección? el virus entra por como les dije por ojos nariz o boca no entra por piel o sea no nos lavamos las manos porque nos vamos a infectar a través de la piel nos infectamos porque con las manos sucias nos 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 que son ojos nariz y boca por ahí es donde nos infectamos entonces pues si nos infectamos si nos tocamos la cara y nos llega el virus pues lo más probable es que nos infectemos y nos enfermemos es cierto que este virus como muchos otros puede haber algunas personas que no desarrollan síntomas estos son los asintomáticos pero todavía no sabemos qué porcentaje de personas que se infectan son asintomáticos mucho tiempo después ahorita solo estamos buscando enfermos solo estamos buscando sintomáticos entonces pues por por lógica de no te puedes poner a buscar la población abierta por el número limitado de pruebas que hay entonces en este momento no sabemos cuál es el porcentaje de asintomáticos ok pregunta Sabrina Sánchez ¿qué tan probable es que el virus llegue a mutar y de ser así podría representar una ventaja o desventaja para los humanos? todos los RNA principalmente mutan mucho justo porque al replicarse cometen errores y eso les permite ser muy adaptables y muy muy variables y eso les da la posibilidad de adaptación y se puede calcular la tasa de mutación de cada virus hay virus que mutan mucho por ejemplo el virus del HIV que por eso tenemos que estar cambiando de drogas cada vez de drogas antivirales cada vez se vuelve resiste a cierto tratamiento y hay que cambiar el tratamiento para darle al nuevo virus en este caso los coronavirus no tienen una tasa de mutación muy alta y por lo tanto ese tema no nos está preocupando tanto en este momento pero es un es un tema que que existe siempre con los virus ok pregunta David Rivendell ¿qué tan cierto es que las concentraciones del dimero D son altas en pacientes infectados durante sus complicaciones y tal vez nos podrías explicar qué es el dimero D también ay no entendí no escuché bien perdón dice ¿qué tan cierto es que las concentraciones del dimero D son altas en pacientes infectados durante sus complicaciones y yo le agregaría si nos podrías explicar por qué pregunta sobre el dimero D no sé qué es el dimero D qué pena me da pero no no sé de qué habla eso no sé qué es dimero D sí no entiendo esa pregunta no sé yo tampoco qué es eso si no no sé qué es eso hacen una pregunta médica dice si hay sospechas de tener COVID y estás tomando antibióticos deberías suspenderlos no no tiene nada que ver una con otra los antibióticos matan bacterias si estás tomando antibióticos porque tienes una infección bacteriana que los tienes que seguir tomando no tiene nada que ver no no tiene nada que ver uno con otro ok pregunta Icarus Icarus Danz existen diferentes cepas de SARS COV-2 que si pregunta si existen diferentes cepas y ya habías hablado un poco y cuánto tiempo tarda en generarse una cepa nueva y cuánto qué y cuánto tarda en generarse una cepa nueva este hasta ahorita todos los linajes que se han secuenciado ahora se están secuenciando muchísimos muchísimas aislados del virus en todo el mundo y todavía hay linajes pero todavía no hay ninguna correlación hay cambios digamos que nos están separando entre distintas no se pueden llamar cepas pero variaciones del virus pero todavía no hay una correlación entre las distintas entre los distintos cambios si tienen algo que ver con que los distingan en cuanto a que pudiera hacerse una bueno pudiera tomarse como una cepa diferente en realidad en este momento todavía sigue siendo poco los cambios que se detectan entre todos los virus los cambios normalmente los detectamos después de algunos años no tan rápido y la otra pregunta ya no me acuerdo que era ya la perdí tengo tengo muchísimas preguntas todavía ¿cómo estás? ajá un ratito más ok un ratito más pregunta Patrick que Corea del Sur parece que haber contenido este virus con el mínimo de muertos ¿estaban usando algún tipo de medicina ortodoxa o cambios o técnicas de aislamiento o distanciamiento social o algún tipo de drogas especiales? Corea del Sur hicieron muchísimas pruebas muy rápido hicieron cerca de 200 mil pruebas estuvieron buscando al hacer una prueba y tú sabes que existe un infectado tú haces un círculo alrededor de contactos y a esos los puedes aislar y puedes seguirlos y eso te permite bajar muy rápido los contagios si tú puedes saber quién está contagiado pues lo aíslas y aíslas a su alrededor y así inhibes los contactos eso se hizo también muy el poder seguir hicieron cerca de 200 mil pruebas fue enorme el esfuerzo que hicieron eso ayudó muchísimo porque pudieron aislar a los contagiosos por decir así y también es un país que culturalmente es muy disciplinado entonces pues yo creo de más obedientes que otros países ok hay una pregunta que se repite por playera 321 y Ana Karina a cuentas gallegos que dice ¿cuánto tiempo va a durar esta cuarentena y cuál es el siguiente paso después de que logremos aplanar la curva de contagio? ¿cuál es el panorama que viene después? no sé o sea sí ahí sí no sé no es no va a ser un mes quizás van a ser dos meses la verdad es que no sé y eso ya es muy aventurado porque yo no quiero no tengo una bola de cristal no sé cómo va a salir cómo vamos a avanzar en esto yo sí creo que que no se está tomando muy en serio lo de distanciamiento social y eso nos puede llevar sí creo que la gente tiene que ser muchísimo más disciplinada en eso en Ciudad de México el metro sigue como si no pasara nada y eso no agura nada nada bueno no sé no sabría ok me ponen una énfasis en una pregunta porque se ha detectado que están circulando muchas notas alrededor de un médico francés que dice haber encontrado la cura para combatir usando la hidroxicloroquina con la eritromicina ¿qué opinión tienes al respecto? la cloroquina o hidroxicloroquina es una es una droga que se usa para malaria que se ha usado mucho tiempo y es una de las tantas drogas que se están probando en este ejercicio de solidaridad de la OMS pero no hay resultados todavía y lo que sí sé es que varias bueno inclusive creo que Trump dijo que la cloroquina y la hidroxicloroquina eran muy buenas sin tener sólidos datos y el problema es que esas son drogas tóxicas muy tóxicas y hay gente que se las ha tomado a la libre y eso ha sido bueno se han muerto o sea son drogas que están evaluando ahorita pero que yo todavía no creo que haya una respuesta clara acerca de que si son efectivas o no me hacen también un comentario que la prueba del dimero D es una prueba que se aplica para buscar problemas de coagulación sanguínea y otro médico y le ponen aquí loco de España que es hematólogo elabora que con el COVID-19 y el síndrome inflamatorio puede ser resuelto con este con esta prueba por ahí por esa por esa dirección sí no podría comentar acerca de eso no sé nada de eso ok preguntan también que qué tan cierto Marazo Ramírez qué tan cierto es que el consumo de ibuprofeno empeora el cuadro clínico de pacientes que se han contagiado este no es claro pero todo parece como también anecdótico pero sí se recomienda no tomar ibuprofeno para el tamón hay muchas preguntas que van en una dirección bueno que se repiten si tú consideras que en las medidas que ha tomado el gobierno son suficientes sí yo creo que las medidas que han tomado han sido basadas en sus datos y sus datos están bien y se han tomado basadas en esos números yo no soy de más o sea y creo que ellos lo han tomado muy seriamente tomando el tiempo de reproducción del virus y cómo va aumentando la curva para mí lo único es que yo no tengo los números o sea yo no creo que estén de ninguna manera escondiendo ningún tipo de números yo lo único que creo es que hemos aplicado pocas pruebas y lo que no se busca no se encuentra entonces siempre está la duda de cuánto más más positivos ha habido que no nos hemos dado cuenta porque ese es lo que yo creo pero no soy epidemiólogo ni sabría yo qué medidas antes o después habría que tomar ok hay una pregunta que es tal vez una aclaración para porque estuvo estuvo en tu en tu presentación pregunta si el rango de edad de 42 42 años se refiere a más muertes o a más enfermos se refiere a más enfermos pero también estamos viendo aunque los números son poquitos que hay más que hay defunciones más frecuentes en jóvenes aquí en México que en otros países y ahí la explicación es que estos la mayor parte de los que han fallecido han tenido comorbilidades estas que hablé de hipertensión o obesidad o diabetes que en México si en México el problema de diabetes es muy muy alto ok hay otra pregunta sobre si es cierto que el virus es muy pesado y cae al piso el virus no es pesado los virus son chiquititos lo que cae al piso el virus viaja en gotitas de saliva y eso es lo que hace que caiga a las superficies en donde alguien tose no es que el virus sea pesado no tiene nada que ver el peso del virus con donde cae el virus va contenido en gotitas chiquitas de saliva y de agua que son las que se expulsan al toser ok ¿como estás Susana? ya ¿te parece que vamos preparando el cierre de la sesión? ¿cómo? ¿te parece que vayamos preparando el cierre de la sesión? sí mira creo que hay una pregunta de Armando Corazón que tú siendo universitaria investigadora creo que puedes conocer y nos puedes dar y serviría para cerrar y para darle certidumbre de que en México están haciendo cosas y la pregunta dice ¿podrías describir el esfuerzo que se está haciendo en México en investigación para esta pandemia? pues lo que están haciendo ahorita lo que estamos haciendo la mayoría es apoyar el diagnóstico estamos colaborando con el INDRE que es el Instituto de Referencia Epidemiológica para para poder apoyar en diagnóstico y estamos entrenando a muchos equipos de la universidad y de otras universidades del estado para hacer diagnóstico y también empezamos a secuenciar algunos de los primeros virus que nos puede dar una idea de los orígenes de los primeros casos en México entonces sí estamos haciendo algo de trabajo quisiéramos poder hacer más pero la realidad es que somos muy pocos virólogos en el país y la carga de trabajo se vuelve muy muy grande pues te hicimos ya cerca de 40 preguntas en cada pregunta te tardas entre un minuto y dos minutos creo que se puede notar un esfuerzo muy grande de tu parte lo cual te quiero agradecer y te quisiera pedir si podrías poner tu 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 cámara a ver si las cosas salen bien para que nos puedas te podamos decir adiós y agradecerte por este café científico virtual que tuvimos el día de hoy ahí está es que no un placer si fue una emboscada en realidad yo iba por un café así es que me deben el café pero muchas gracias no Susana gracias a ti por tu tiempo yo me disculpo por las fallas técnicas fueron ahí unos errores que tuve al querer hacer una dispersión de este mensaje mucho más sin embargo queda grabado el foro consultivo va a grabar y va a editar un poco creo para cortar los espacios vacíos al inicio y al final si es que hubiera y le agradecemos también al foro consultivo te agradecemos por supuesto a ti por por tu tiempo este también otra vez a la Rosada de Artur queremos agradecerle aunque no estamos en su espacio el café científico lleva más de 5 años tú diste una presentación hace un poco más de un año sobre las vacunas que fue muy 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 pedagógica y hicieron estas olas antivacunas que se vienen pareciera periódicamente y a la Rosada de Artur y vamos a hacer por redes sociales para pedir esta cooperación para la clase virtual para el artista que seleccionó la Rosada de Artur este y bueno no sé si nos quieras quieras cerrar con con un mensaje para todos no pues nada agradecerles y yo creo que tengamos mucho sentido común el temor no ayuda a nadie de distancia social y de cuidarnos a nosotros para cuidar a las personas susceptibles es algo que tenemos que hacer todos así que pues hay que ser muy tranquilos y cooperativos gracias gracias Susana pues vamos a colgar y con esta colgando en cinco segundos se termina la videoconferencia y el foro consultivo le volvemos a agradecer por el esfuerzo como siempre a ti gracias gracias Susana gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.